Muy bien, estamos con Miguel Leff en representación del gobierno de la provincia de Entre Ríos en este acto oficial, 118 años, el hombre responsable que tiene que ver con la relación con los municipios y los gobiernos locales de la provincia. Hoy en su pueblo, Miguel, celebrando 118 años, ¿cómo le va? Bueno, buenos días, gracias por acercarte a la ciudad de Viale y bueno, bien lo dijiste, hoy estamos jugando un poco de local, es realmente un acto emotivo en el cual felicité al doctor Carlos Béis y a Alejandrina Bruno y todo su equipo de trabajo porque realmente se han esmerado y año a año hacen no solamente un recordatorio, un homenaje a los antepasados, sino también una invitación a seguir construyendo una ciudad pujante. Y bueno, en este caso Viale, pero como bien lo dijiste, la responsabilidad nuestra a través del gobernador Rogelio Frigerio es mantener la relación constante con cada intendente, estar cercanos a ellos, no solamente en los homenajes, en los actos, sino también en el día a día. Y esa es un poco nuestra tarea y estos momentos festivos realmente los disfrutamos mucho porque realmente estamos en el día a día con ellos y hace que la tarea sea ardua y esto nos permite un poco celebrar esas cuestiones. Bien, Miguel, y en cuanto a ese día a día, ¿cuál es la, bueno, esa excelente, imagino, relación que tiene con los municipios? Bueno, ¿cuál es la situación por hoy, la realidad que está viviendo el municipio local con las gestiones ante el gobierno de la provincia? Y esto es un trabajo en conjunto, un codo a codo, buscando soluciones como surjan de base a la creatividad, porque todos sabemos que el contexto nacional, económico y social es muy complejo, difícil. La provincia se las tiene que arreglar con los recursos que cuenta, que es un poco, el mes pasado la recaudación cayó un 25%, esto realmente fue un cimbronazo muy grande y en eso la provincia se encuentra con los municipios como aliados permanentes y los municipios con la provincia como aliados permanentes para subsanar en este nuevo contexto nacional que estamos viviendo y pensar una Argentina distinta, un entrerrío distinto a la que veníamos trabajando y en eso es que en todos los ámbitos del gobierno provincial se están generando, pensando proyectos, generando nuevas formas de relación con los municipios para poder subsanar la demanda que tienen todos los entrerrános. Así que es una tarea constante y en esa es la relación humana que tenemos que tener con los municipios, con los intendentes, para a partir de ahí poder planificar con nuestros equipos técnicos, sabiendo que nación en los aspectos más gruesos, como por ejemplo la obra pública, ya se ha retirado y no va a estar en lo que venga futuro. Bueno, y ahí es donde nace la creatividad, de hecho días pasados mantuvo una reunión con el intendente Cerrito donde hablaron de algunas obras que, bueno, se puede hacer desde el gobierno esto, desde el municipio se puede aportar esto. Esa es la forma que estamos trabajando y que viene. Estamos buscando, el gobernador permanentemente está en el exterior buscando financiamiento externo vía financiamiento de bancos internacionales, vía BID. El viernes hubo una reunión con el CFI que vinieron de Buenos Aires para brindar las líneas de crédito que puede haber a nivel privado y de qué forma se puede ayudar a los municipios con asesoramiento, con consultoría que realmente sirven. Y bueno, en eso es nuestro nexo, nuestra secretaría, a través del ministro Manuel Troncoso, que es el ministro de Gobierno y Trabajo, tenemos el enlace directo con los municipios y esa es la tarea que tenemos todos los días. Bueno, ¿y expectativas? Seguí trabajando. Expectativas las mejores, porque insisto, en este contexto difícil en el cual los índices han caído, todos los índices que se quieran tocar económicos han caído, por lo tanto el futuro, nosotros creemos que viene un futuro muy bueno para el Entrarío porque empieza una fundación de un trabajo que no se venía haciendo y en ese somos parte de la historia que nos toca vivir ahora. Miguel, muchas gracias. Gracias a vos por estar presente.